Para las salas de teatro en Cienfuegos termina una etapa de inactividad provocada por la pandemia de COVID-19. Inactividad no silencio, pues durante más de 20 meses el quehacer de las agrupaciones encontró nuevos espacios. Ahora la llegada de la temporada marzo en la escena anuncia el despertar definitivo. De vuelta a la presencialidad, aunque sin renunciar al terreno ganado en redes sociales, el evento acontecerá del 19 al 27 de este mes. No hemos dejado nunca de hacer el evento. Creo que hay que agradecerle a los artistas Cienfuegos, sobre todo a Caña Brava que fue protagonista de comenzar de forma práctica en las redes sociales, activar todo el trabajo que hacían todas nuestras agrupaciones. Se sumaron y nosotros tuvimos dos años haciendo esta jornada, jornada que se centra siempre en promover los últimos estrenos. La temporada saluda el Día Internacional del Teatro, el Día Internacional del Teatro de Títeres y el de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. De forma especial, el certamen pretende destacar el trabajo del Guiñol Cienfuegos en su aniversario 60, de Velas Teatro en su 15 cumpleaños y de Caña Brava, con 32 años sobre las tablas. Marzo en la escena rinde tributo este año a las nueve décadas del nacimiento de la desaparecida actriz y enfueguera Aida Conde y a los 60 años de una figura relevante de la manifestación, la directora y dramaturga Daisy Martínez. Compartiendo escenarios con los locales, se esperan presentaciones del grupo Irrumpe, de Pinar del Río, del Guiñol de Villaclara, de su análogo de Remedios y del colectivo para niños Drippy, también villaclareño. Hay un ejercicio que ya hemos hecho en otras ocasiones, incluso en el Festival del Monólogo también lo hacemos, que es alternar la sala. O sea, arrancamos en un horario de 2 de la tarde, estamos 2, 3 de la tarde, 4 y se va balanceando y da tiempo que el público pueda, tenga la opción de ver una puesta en el guiñol sobre las 2 y quizás a las 4 en la sala Aida Conde. Como clímax de la jornada, el Teatro de los Elementos se estrenará Gepeto el viernes 25 en la sala Ateneo del Teatro Tomás Terry. Ángel Bermúdez, Notisur.